Siete de la tarde, doce minutos y el aplauso para recibir a nuestra compañera Giselle Sousa Díaz. Más capa. La número uno. ¿Cómo va? ¿Cómo estás Giselle? Muy bien. ¿Cómo te estás yendo en Telefe? Muy bien. Me alegra mucho. Muy, muy, tengo otro público. Otro público. Sí. Te salió a por la calle, te dicen, contá mi historia. Sí, como, ¿y qué pasó con la beba del tren? Como, los finales, ojalá no encuentres, se engancha con la historia. ¿Qué días te vemos en Telefe? Los lunes o martes, depende del fútbol. Ah, ok. Depende de eso. En el noticiero, ¿no? En el noticiero de las 9 de diciembre. Y te cambió la vida ahora que haces aire. Vas por la calle diferente, mirando a la gente de otra manera. ¿Estás agrandada? ¿Estás agrandada? Nosotros te vemos distinto. Sí, yo la veo agrandada. Sí, yo para mí está agrandada. Está bien, hay que creárselo un poco. Pero no, la verdad que no. Está Roberto Mayo, productor general del noticiero, hincha defensora de Belgrano. Sí, buen compañero. Con Barili todo bien. Con Barili todo bien. Es Cuervo. Muchas saludos. Muy buenos compañeros todos. Cristina Pérez de Vélez. ¿Pero no está más, Cristina? No está más. No, por lo menos. Sí, es de Vélez. Y esposa del ministro de Petri. Petri. Muy bien. Te escuchamos, Giselle. Bueno, primero les hago una pregunta antes de la pregunta. Hoy vino Giselle periodista barra mami. Que no es la sexópata, no es todas esas cosas que me gustan a ustedes. Es, pero la disimula hasta la hija. Es la que canta en el karaoke. Es otra. Otra. Bueno. Sobria. La careta. Ahora, ¿saben ustedes lo que es el burnout? Es donde ganó la rica de la boca, en Madrid. El burnout. El burnout. Ah, qué lindo. El burnout es cuando el burn quedó afuera. Claro. No, no tengo idea. El burnout. No. Bueno. Es el burnout, es el estar quemado. El síndrome del burnout. El famoso estar quemado. Uf. Sí. Late. Estamos todos burnout. Claro. ¿En qué trabajos, acá les hago la pregunta, se imaginan, enumeremos, a alguien que se siente quemado? Alguien que trabaja. Cirujanos, cirujanas. Subtes. Alguien que trabaja en la bolsa. Controladores aéreos. Alguien que trabaja en la limpieza en un lugar muy grande, por ejemplo. Bien. Atención al cliente. Sí. Atención al cliente, sí. Atención al cliente por teléfono más que en persona. En este contexto. Los que limpian vidrios en altura. Claro. Muy bueno. Miedo. No, para mí eso está. No, a ver, no puedo creer eso. Maestros. No lo puedo creer. Maestros. Enfermeros. Todo lo que tiene que ver con la medicina. Sí. Técnico de fútbol. Técnico de fútbol, sí. Los 10 partidos, sí. No, no, está bien. No, los 10 partidos, sí. Es estresante. Militares. En conflicto bélico. Ah, ok. Quemados en general. Sí. Bueno, para mí... Periodistas deportivos. En cabeza de la lista. Atención al cliente. Comediantes. Comediantes quemadísimos. No la interrumpamos. Yo estuve ahí. Perdón. Bien, 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 bien. Bueno. Bien, Juli. Ya dijeron un montón de opciones. Ahora cállense. Sí, una más. Obvio que no hay ninguna. Se burlan de los actores porque los actores dicen, no, tengo teatro de jueves a domingo, no puedo más. Te dicen. Vamos a laburar. Vamos haciendo dos los sábados, dale. Sí, sí. Andá. ¿No probaste a colaborar? Sí, dale. Peor el labural. Bueno, dijimos un montón de opciones hoy, sin embargo, vamos a hablar de uno de los trabajos que más burn out causa y del que menos se habla. ¿Cuál? Adivinen. Uh, bombero. Eh, veterinario. Odontólogo. O una opción cada uno. Astronauta. Van a entender muy fácil esto. Se llama burn out parental. Parental. O sea, madres, madres y padres, no, no, no ama de casa, nosotros, madres y padres limados del Tetris que hay que hacer para criar y trabajar. Uh, perfecto. Sí, soy. Burn out parental. Está estudiado. Nunca lo habíamos dicho. Claro. No lo hubiera no haber imaginado. Yo a las 5 lo podés ir a buscar, yo a las 5 y media lo busco en tu casa, de ahí me tengo que ir porque... Te tenías que traer a Tiaguito. Quedó en el cumpleaños, le dije a la mamá que lo traías vos. Lo que pasa es que fui a buscar a Kevin a Pimpón, que salía a 8 y media. Bueno, vengo de un cumpleañito ahora, así como la ves. Bueno, ustedes me podrán decir, me estás haciendo trampa porque me dijiste los trabajos que más síndrome del quemado causa. Y esto es a honorem. Y yo les voy a decir, por supuesto que nadie nos paga por criar, pero ¿no es trabajo? Sí, nos pagan con amor. No es muchas veces, esta pregunta, ¿no es muchas veces más trabajo que tu trabajo? Por supuesto. Es el trabajo que más horas le dedicamos y que más nos importa. Y que muchas veces más nos lima. Hay momentos de la vida que trabajás más de chofer, para no decir una Uber, no sé cómo se dice. Cabify acá. Cabify, llevando a todos lados, haciendo de chofer justamente porque los horarios son diferentes. Las viandas. Yo te voy en bici a llevar las dos viandas, a la pelota. Bueno, quédate ahí. Me quedo acá. Por eso que ustedes dicen. Vas a entender. Julieta está... Bueno, se los voy a contar... Julieta está qué? Así, asá. Se los voy a contar a partir de la historia de Gustavo Brizuela y su esposa, María, que en el momento que les hice la entrevista tenían dos chicos y con las edades van a entender. Ustedes tienen hijos en otras edades, así que para mí esto va cambiando con el tiempo. No se pasa, pero va cambiando. En ese momento tenían bebé de seis meses, o sea, y niño de tres años. Muy bien. O sea, dos. Bebé de seis meses es empieza a comer sólidos, se me ahoga con la papilla y me muero, y niño de tres años inundando el baño en plan yo solito. Cuando hablé con Gustavo, me hizo acordar a algo que pasaba mucho en mi casa durante el primer año de mi hija, Nina, que decía mi marido todos los días, tipo, 10 de la mañana. 10 de la mañana, no 10 de la noche. Todavía no me fui a trabajar y ya no puedo más. ¿No? ¿Conocen esa sensación? Es buena frase. Es buena. Le pregunto a Gustavo, ¿en qué momento empezaste a sentirte quemado? Y él me dice, bueno, con el nacimiento de mi segundo hijo. Porque obviamente todo el mundo te dice, uh, el segundo se cría solo, dale ahora, pega pañales. Mentira. Chamullo. ¿Y qué hacés con el primero, aparte? Bueno, uno está dejando los pañales, se va ordenando solo y después volvés a comer parado, bueno, todo eso se empieza a mezclar, no es que una cosa tapa la otra. Entonces él me dice, empieza ese momento donde obviamente los dos trabajamos afuera, voy a insistir mucho con esto, trabajar adentro y afuera, porque uno es pago y otro no es pago, pero los dos son trabajos. Hay que hacer malabares para hacer que ese Tetris funcione. La palabra malabares, y quiero subrayar solo esto porque me parece que hay palabras que son tan espectaculares que se van vaciando de contenido, pero solo imagínense esto, alguien que está sosteniendo 10 cosas al mismo tiempo y que hace medio movimiento en falso y se cae todo. Me representa, porque es algo que en mi casa pasa seguido, cada vez que, bueno, hay paro, se cae todo. Sí, obvio, pasa, 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 una pequeña cosita te rompe todo. Se derrumba todo, ¿no? Como esa cosa de los malabares, yo solo de imaginarlo genera una tensión tremenda, estás sosteniendo, 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 una cosita chiquita, se derrumba todo. Totalmente. Bueno, le digo a él, ¿a qué te referís con malabares en tu caso? Me dice, bueno, esto creo que lo vivimos todos, levantarse antes de que se levante a los chicos, despertar a un chico a las 6, 7 de la mañana que ya se levanta, es inhumano. Vos tenés sueño y tenés que hacer que la persona se levante. Vestirlo, cambiarlo de alesayunas, llevarlo a un colegio, volver en el camino, hacer las compras, hacer las cosas, ordenar un poco la casa. Tenés el otro chico a otro colegio porque conseguiste vacante en uno y en el otro no. Bueno, a las 10 de la mañana todavía no me voy a trabajar, ya me quiero matar. Y cuando te querés acordar, tenés que ir a buscarlos, ¿no? Como esas cosas de lo que vos podés y las exigencias en loop que no paran. Bueno, alguien podría decir, ¿y la red? ¿Qué pasa con la red? ¿Dónde están las abuelas? Le pregunté yo a Gustavo. ¿Y las abuelas? Bueno, ¿vieron qué dije? Abuelas y no abuelos. ¿No? La carga sigue estando, las cargas de cuidado siguen estando en las mujeres. Y la confianza. Cambió un poco, pero en su mayoría sigue siendo así. Igual no haría una generalización 100%, pero sí, pero siempre se dice las abuelas. Igual hay mucha gente que no tiene esa red tampoco. Bueno, eso iba a decir. Las abuelas. Las abuelas de hoy, no hay tanta red. ¿Por qué? Las abuelas... Tienen una vida. Trabajan y tienen una vida. No les alcanza con la jubilación. No les alcanza. La mayoría que puede. Trabajan. Esa red no es tan existente como creemos. Además, digo, mi mamá, gente que ya crió hijas en esa generación que criaban solas, sin apoyo de los hombres, de los padres, ahora quieren y criaron. Cuidaron a sus parejas también. ¿Viste? Ahora están grandes, quieren viajar, quieren hacer otra cosa. Quieren ir a un gimnasio, quieren ir a una familia, tengo un café y no tienen por qué. Con Seba. Qué guacha, Fe. Como la mamá de los oyentes. Sí, también. Algo más que les digo. Una cosa en la que yo no pensé cuando tuve una hija a los 40. Si vos sos más grande, esa red es más grande. Claro, está más cansada. Yo tuve a mi hija a los 40, mi suegra tenía 87, claro. Sí. ¿No? Las redes se van achicando por una cuestión también como de paso del tiempo. Sí, o también hay redes que no existen en la tierra, como decían la normalidad. Quizás no tenés ninguno de los abuelos que te pidan la mano con los nietos. Exacto. Y que el poder adquisitivo no te alcance para tener una ayuda paga. Exacto. También. Bueno, vos decís, bueno, niñera, ¿sacaron la cuenta cuánto vale hoy salir a comer y al cine una niñera? Porque vimos en las películas yanquis que dejan a los chicos con la niñera, salen a comer, después vuelven. La niñera se va caminando. Acá no puede dejar que la pobre niñera se vaya caminando porque es súper peligroso pagar las horas de niñera, pagar el transporte. Yo saqué la cuenta. Cine, ir a comer con tu pareja, 85 lucas, sáquenla. La saqué el otro día. Un montón de plata y te arriesgas que la película no esté buena. No, hay que discutir por una boluda con tu pareja y decir, quería las 85 con lucas acá. Quedarte dormido en el cine. Me duermo en el cine y me mato. Te duermes en el cine porque estás cansadísimo. Y siempre estamos hablando de una pareja que está junta. También puedes ser padre estando separado. Totalmente. Que es otro bolonquimás. No, ese es otro. Ese es otro bolonquimás. Tenés que coordinar los horarios con alguien que capaz que no te llevas bien. Total. Es un bolonquimás. Bueno, yo lo que le digo. Más vivo esta charla, no se consigue. No, no, es lo más anticonceptivo que hay. Igual, al final voy a ofrecer soluciones posibles. No te las compras. Bueno, sí, tío total. Bueno, me olvidé lo que iba a decir. ¿De por qué estoy quemada? Por eso. Bueno, entonces, me sale una primera. Gustavo, en cuestión, son tucumanos. Mucha gente del interior del país que se viene a vivir a la ciudad de Buenos Aires. Tampoco tiene red. No tiene allá. Entonces, hay muchas razones por las que uno va perdiendo esa red. Bueno, él me decía en un momento, yo sentí, ¿cómo sentiste que estabas, que te sentías quemado? Él me dice, yo sentí que había dejado de ser yo. Ese momento en donde, en el Tetris, lo que entra es lo de los pibes, y es un montón. ¿Y qué no entra? Lo tuyo. Lo que te gustaba hacer, lo que eras. Entonces, cuando la sensación te va quemando esto de sentir que vas perdiendo como tu identidad. Total. Y yo los miraba a ellos, y como miraba a Gustavo y su mujer, me miraba a mí, en la pantallita del Zoom, diciendo, somos lo mismo. Y escuchaba ese rumrum que viene de afuera, y que te dice esto que decía, el segundo se cría solo. Pegá pañales. Pegá pañales. ¿Escucharon alguna vez eso? Yo sí lo escuché. Pegá pañales. A mí me dijeron, cuando nació mi hija, tenés ya el segundo, me decías. Ya el segundo. Entonces, ya. Ah, pegá pañales. Si fuera un trabajo. Te sacás de encima la... Y ya cuando dejás los pañales, te sacás de encima todo. No te creas. Mirá que soy padre de mellizas, no es tan sencillo. No, no, pero hay gente que... No, no, tenés dos... ¿Qué piensas que es un...? No es tan sencillo. Es una pizzería que vas sacando... Claro, pero no, no es que vinieron a dos juntas y bueno. Que hay gente que ve la vida así todo el tiempo, pragmática. En términos, sí, muy productivos, claro. Bueno, pobrecito, no lo dejes hijo único. A mí me lo dijeron un montón de veces. El otro día... ¿Qué te metés? El otro día fui a llevar a mi hija a la pediatra, la enésima vez en el año que se enferma, porque los pibes se enferman todo el tiempo y eso hace que la red se destroce en tu cara. Increíble, claro. Y la médica que la estaba atendiendo, jugando con fuego, porque del otro lado estaba yo, limada, me dice, qué linda, es la única. Y yo le contesté, sí, y es la última. Y me dijo, no sabés. ¡Uh! Y yo decía... ¿Sabés qué? Gana de picantear. Pero ella es la pediatra, aparte, ¿no? Eso me llamó la atención. Y yo le digo... Una profesional. A ver, me interesa la respuesta de Giselle. No, no, te digo lo que le dije, te digo lo que me guardé. La dos cosas. Le dije, sí sé, con esta cara, sí sé. Sí. Pero por adentro dije, primero, que te metés. Y segundo, sí sé, porque estoy tratando de elegir, porque estoy viendo el costo que significa para nosotros criar y trabajar. ¡Oh, y este te diré que estoy tratando de elegir y no dejarme llevar por esto, eh, pobrecita la hija única, como que además le estoy haciendo un daño, digamos. No, la planificación familiar dentro de lo posible, que es el bienestar para cada integrante. Eso primero, y segundo, el deseo. Tal vez no tenés ganas de tener otro. Es tu decisión, claro. Y tercero, la posibilidad, porque parejas que por distintos motivos no pueden tener más hijos. Entonces, ¿qué te metés ahí? Pero eso te lo dice una vecina o un vecino. Y es igual, no es un desubicado. Una pediatra llama la atención. Llama la atención. Y elegir esa, es parte de la red, elegir los profesionales y las profesionales que vos puedas, que tengan una escucha un poquitito más completa. Total. Esa era una médica de guardia, pero que era pediatra, es la que te toca a veces. Y que uno va diciendo, para mí, esto es un gran ejemplo de que viene de todos lados, porque es la cultura, ¿entendés? Entonces, después te encontrás gente teniendo otro hijo y diciendo, a mí esto me lo dijo una amiga, el segundo estuvo de más. O sea, quiero decir, no tuvo necesidad de decirme lo amo, lo quiero, ya sé que lo ama y lo quiere, pero el segundo estuvo de más. O sea, yo quería, ¿viste? Como esas preguntas que te hacés después. Obvio, obvio, obvio. Bueno. Igual esa frase muchas veces, como la de la pediatra, la tiene muchas veces los familiares más directos. Bueno. Sí, también. Sí. También. Una tía, una abuela, una hermana. No, o incluso cuando están con una pareja. Tu mamá, no sé. Una pareja que no tiene hijos, una pareja que está hace mucho tiempo juntos, no tienen hijos. Y adelante de todo le preguntan, ¿y? Uf, es incomodísimo. ¿Cuánto van a tener? Incomodísimo. Además, siempre se va corriendo la vara, porque es como, ¿y para cuándo el hijo? ¿Y después, y para cuándo el segundo? Y pobrecito. ¿Cerraste la fábrica después? ¿Ustedes alguna vez pensaron, ayer la escuché a Pampita decir, no, no, yo ya cerré la fábrica. En realidad no la cerré yo, la cerró Robert. Yo decía, primero, ¿podemos dejar de hablar de nosotras teniendo hijos como fábrica? Sí, sí, sí. Y segundo, ¿además la cierra el otro? Claro. Ay, por favor, como, empecemos a pensar un poco en eso, lo que significa esta cosa como, con fines productivos de la maternidad. Bueno, en resumidas cuentas, ¿qué es el burnout? Todos los que sintieron burnout, o estar quemados, saben, no hace falta que yo les diga, pero está siendo estudiado en el mundo, lo estudiaron en Estados Unidos en pandemia, y yo dije, bueno, dio tan alto, siete de cada diez padres se sienten quemados porque es pandemia. Lo estudiaron en España, después de la pandemia, seis cada diez padres dicen que se sienten quemados. Imagínense, en países como el nuestro, con estas crisis, ¿no? ¿Cuánto aumentaría si realmente hacen las consultas? Y obviamente, que varía mucho según las redes que tengas, las posibilidades económicas. ¿Difiere según la edad de los chicos? Difiere según la edad. Porque muchas veces te dicen, no, una vez que yo no le quedo, no le seguís, seguís todo el tiempo con algo. O sea, es otra de las cuestiones. Sí, pero es otra la presión. Sí, está bien. Es más temas psicológicos que de tiempo, muchas veces cuando se empiezan a independizar. Está bien, pero cuando crecen dormís menos también. Sí, eso es verdad. Salen mucho más y dormís más. Dormís menos. Quizás dormís poco cuando son bebés porque justamente se despiertan o no son algo, y cuando son un poco más grandes, dormís poco porque no llegaron. Sí. O porque vas a buscar a las tres de la mañana. O porque vas a buscar a las tres de la mañana. Total. Y antes no se hablaba por dos razones para mí. Una, porque la mujer se ocupaba de todo, entonces no se veía el conflicto. Sí, sí, sí. Y segundo, porque me parece que no estaba bien visto decir, che, estoy cansado de ser padre o ser madre. Total. No se podía decir eso. Puede ser, ¿eh? Por eso. Esta de la columna es catarsis, total. No se hablaba y eso, bueno, por supuesto que voy a hacer un asterisco que no es igual la quemazón en hombres que en mujeres aún hoy. Eso está tan bien estudiado y eso no hace falta que esté estudiado porque lo sabemos las mujeres. Pero lo que está estudiado es que las mujeres dedican el doble de horas por día a todo lo que tiene que ver con cuidado, la casa y todo eso, por lo cual aumenta la quemazón. Ahora les voy a decir qué hicimos en mi casa para tratar de reducir eso, ¿no? Como esa diferencia en la carga. Bueno, lo que ustedes decían, parejas que se separan y si uno de los dos, el que no se ocupa del Tetris, tampoco se ocupa de pagar la cuota alimentaria, sube. Hay muchas variables que hacen que las experiencias sean como muy diferentes. Hay ejemplos buenos también. Hay ejemplos re buenos también. Parejas que se ordenan en la separación. Sí. Porque quedan los días y los horarios, queda como un calendario bien concreto. Claro. Que al final eran socios. Eran socios, claro. Yo lo que digo, para mí lo difícil también de lo que hace que cuando uno esté quemado y que está irritable, con poca paciencia, te sentís cansado, estás matado, te querés ir a dormir, pero no te dormís. Digo, todos son los síntomas de estar quemado. Es muy difícil también porque cuando vos volvés a tu casa después de trabajar afuera por un sueldo o plata, llegás a tu casa y tenés la mecha cortísima. Y además, vos no tenés que hacer tareas mecánicas solamente cuando volvés a tu casa. No es solamente bañar, cocinar al pibe, cocinar al pibe. Bañar al pibe, coma, cocinar y tareas mecánicas, hacerlo dormir. A veces tenés que contener un berrinche terrible con un abrazo porque eso es lo que está bien porque en otras generaciones te metían un tortazo y vos vas al abrazo y vos a veces decís este abrazo lo necesito yo. Claro. Es como que tengas resto emocional para eso. Bueno, due total. ¿Qué poco tiempo para uno hay en todo esto? Bueno, por eso él decía dejé de ser yo. Claro. ¿No? ¿Y yo quién era? Me extraño, ¿no? Me extraño a mí mismo. Bueno, les decía, ¿qué podemos hacer para no quemarnos? Propongo que todos tiremos ideas porque yo lo estoy pensando todo el tiempo. Para mí ninguna idea es mágica. Pensar y elegir es una de las opciones. Yo creo que hay cosas que dependen del sistema, por supuesto, y no aspiro a que pronto se cambien, pero ¿ustedes saben cuántos días de licencia por paternidad hay en Argentina? Nada. ¿Cuánto? ¿Tres? Dos. ¡Oh, no! Nada más. Dos días. O sea, si vos pariste un viernes, el lunes tu marido se va a trabajar. Ah, encima son dos días. Obvio, dos días corridos. No dos días a viernes. Dos días corridos y le pasó a una amiga. Terrible. Entonces no te conviene que sea el viernes. Obvio. No. Si te salió el viernes te lo metés para adentro y lo hacés que salga el lunes, que te queden dos días. Claro. Claro. Es tremendo. Por lo que se pierde, no solamente por la ayuda, entre comillas, lo que se pierde el padre de las primeras horas de su hijo que tiene ganas de estar y no puede. Vos me dejas sola el lunes y yo te mato. Te odio desde el día dos si me dejas sola el lunes. ¿Entendés? Pero digo, hay cosas desde luego. ¿Y la mujer cuánto tiene licencia? ¿Sais meses? No, tres meses pagos. Y seis sin goce de sueldo. Y si lo extendés, sin goce de sueldo. Que también es poco. Pero entendés cómo el sistema está pensado para que la carga esté en la mujer. Porque si el hombre se va a proveer como si estuviéramos en la era de las cavernas, dos días. O sea, hay países que ya lo cambiaron. Nosotros seguimos. Dos días son los mismos dos días que te damos si tenés que rendir un examen. O te mudás. Algunos se piden las vacaciones. Amigos que han hecho eso. Decir, bueno, se guardan las vacaciones para la licencia de ella. La estiran lo más que se pueda hasta que va a parir. Exacto. Pero rebusques para poder estar porque ya... Pero dos días no existen. No. No existe. Yo exageré. Pensé tres. Uy, sos un zarpado. No, pero en algunos países nórdicos ya tenés un año, ¿no? Yo creo que ahora se va a poder implementar. Sí, ahora sí. Hay más apertura. Bueno, en Suecia, por ejemplo, tienen un año de licencia y se la pueden tomar o la madre o el padre. Muy bueno. Conocí una pareja así. No lo podía creer. Era Disney. Un año. Y se la tienen que tomar los dos. Y queda mal que uno de los dos se la tomó. Pero entendés que viajaban. ¿Vinieron? ¿Tenían poca gana de laburar y también aprovechaban para tener los hijos? No, no, eso un montón lo digo irónicamente. Yo tenía ganas de volver, pero... Lo digo irónicamente. Pero hay un sistema también económico también que sostiene todo eso. Exactamente. Que acá no tenemos. Ni lo cultural, ni... Dicho esto, igual te digo, si el padre falta dos semanas al trabajo, no se va a derrumbar esa empresa. No, tal cual, pero la empresa... No, pero la empresa te va a hacer creer que sí. Claro, la empresa te hace creer que sí. Pero así arranca la maternidad, así arranca un bebé en tu vida, ¿entendés? Si intento, te sola el día dos. Con suerte. Y después hay otras cosas que me parece que se pueden mejorar para nombrar solo dos, porque hay mil, que hay muchas redes de cuidado gratuito, digamos, en jardines del Estado en la Ciudad de Buenos Aires, pero que tienen este como sí, que están pero no están. Yo, por ejemplo, le anoté a mi hija en un jardín del Estado y me salió una vacante de dos horas por día. Entonces yo digo, ¿para qué madre está pensado eso? ¿Para una madre que trabaja o para una madre que va al gimnasio y después se toma un café? Claro. Porque digo, la red está, porque va a decir, no, están los jardines de gobierno de la ciudad, pero vos aplicás, algunas le habrás salido, pero es una, tirar una moneda... Es mínimo. Claro, a mí me tocó eso y quedé... Es para descansar dos horas. Claro, y quedé en el privado y el privado hay que pagarlo. Claro, no hay como demasiadas opciones. Pero dos horas descansás pero que estés cerca de tu casa porque si no estás que la llevas y volvés. Te quedás tomando el cafecito a la esquina. Bueno, hay una cosa que es como más macro. Mientras tanto, como no estamos esperando que eso se solucione muy pronto, para mí hay cosas como recursos que hay que ir pensando hacia adentro de cada familia. En la mía, yo sobreviví, si estoy acá, a veces estoy, a veces no estoy tanto. Algo que me funcionó mucho y me está funcionando en este momento es armamos un grupo de WhatsApp que se llama Ayke. ¿Con tu marido? Sí. Muy bueno. Ayke. Armamos es armé, ¿no? Muchos plurales voy a usar, son singulares. Ayke, ¿no? Hay que comprar el gorro de flores, hay que comprar el gorro de lana, hay que comprar el pantalón azul, bueno, hay que. Y ahí se descarga todo. Y ahí se ve todo lo que hay que hacer, que suele estar en la cabeza de las mujeres. Claro, y en otro chat hablan de mañana vamos al cine, por ejemplo. Exacto. Ese es mala onda, es como a cara de perro, es títulos. Pero se descarga ahí y no está tamizado dentro de la pareja. Claro. Comprar ibuprofeno. Cada uno se adjudica... Son dos oficinistas hablando. Total. No, no nos hablamos, cada uno se adjudica una tarea, yo, yo, yo y el que la hace la borra. Ah, bien. Muy bueno. La van borrando, está bueno. Funciona, porque si no, todo eso está... Miedo entrar ahí, ¿eh? Sí. Es con el cuchillo entre los dientes. Sí. Si no, todo eso está, no en la cabeza de los dos, están nuestras cabezas. Esto que parece que las mujeres hacemos naturalmente y no es naturalmente, es una cosa como aprendida, es una forma como de alivianar la carga. Y la otra cosa que a mí me funcionó es como pedir ayuda, no solamente cuando no tenés red, mi familia no vive lejísimos, pero igual en el día a día, vivir en Urlingan y yo vivo en Villacrespo, es un montón, no llego, me vas a buscar la nena, no existe. Pedir ayuda de otra forma, pedir compañía, como estoy con la nena enferma, ¿no venís un ratito y cocinas vos? Claro. Esto lo acabo de aprender, yo llego tarde. ¿Y te vienen? Sí, mis amigas sí. Bien. Está empezando a pasar, es nuevo, pero yo tuve que aprender a pedir esa ayuda. Lo pediste vos, claro, lo pediste vos. Gustavo sobrevivió, sí, ese es el final feliz, lo llame hoy, ¿estás? Sí, ¿están? Sí. Bien. Le digo, bueno, decime algo que hayas hecho que le pueda servir a los demás. Gustavo armó un grupo de WhatsApp también, que viste que a veces son hartantes y a veces sirven. Grupo de WhatsApp de hombres, para hacer algo que nos es muy común a las mujeres, que es esta cosa de hacer tribu, de cuando no tenés red, salir a buscar redes, que son a veces los padres del jardín. Grupos de hombres se juntan una vez por semana, este domingo se juntan en caballito, se juntan, están con los pibes, arman red, se hablan y se preguntan cosas que por lo general hacemos las mujeres. Se juntan con los chicos. Con los hijos también. Entonces ahí aparecen redes, che, los llevás vos al cine, se quedan en tu casa. También los hombres tirando líneas para que aparezcan redes, para hablar de temas que por lo general resolvemos las madres, ver qué hago con este berrinche, qué hago con tal cosa. Los hombres como en general, los padres ejecutan, pero las que estamos pensando en eso, digo en general porque es un tema recurrente con las mujeres que hablo, está acá. Y ustedes, supongo que los que están escuchando van a decir que padre progre. Puede ser. Y eso sí. Sí. Eso sí. ¿A qué se dedica Gustavo? Es milico. Gustavo es policía. Estaba la pelataria. Policía, viste. Muy bueno. Entonces, cuando vos los escuchás y decís, no, nosotros los machos no hacemos esto, bueno, hay hombres que están diciendo, bueno, ¿cómo repartimos mejor? ¿Cómo hacemos que esto empiece a ser pensado y cómo tiramos puntas para todos lados entre todos? Bueno, se supone que el policía tiene una capacidad solidaria muy grande también. ¿Solidaria con la madre? No, una persona, si quiere ser policía, tiene una vocación de ayudar. Separemos la institución de los individuos. Se supone. La institución, es una historia muy triste en Argentina. Claro, no de ayudar a la mujer. Ah, no, de ayudar en general. De ayudar en general. De hacer las cosas más fáciles. Yo me quedé con el estereotipo como del policía, jodete por no estudiar. No, del cabeza de termo. Ah, ok. Que es lo que, no, esa cosa que vos decís, no, sale a trabajar y vuelve y la germo le tiene la comida preparada. Lo está haciendo, funciona en el grupo, se llama, abrió un Instagram, una cuenta que se llama Unpapán de Construcción. Me encanta que él sea policía y se esté ocupando de este tipo de cosas. Hay padres de todo tipo que están ahí como compartiendo recursos. Me parece como muy distinto. Y lo último que quiero decir con esto es, le pregunté a Gustavo, ¿crees que lo estás haciendo bien? Que yo creo que en el fondo todos en un momento nos hacemos esa pregunta. Sí, me dijo. Yo también creo que lo estoy haciendo bien. A un costo a veces altísimo. Bueno, pensemos qué hacer para que el costo de criar y trabajar no sea tan alto. Un abrazo a Gustavo. Gracias Giselle. Por favor. Giselle Sousa Díaz en Vuelta y Media.